China y Reino Unido han reafirmado su voluntad de reforzar la edad dorada de las relaciones entre los dos países. Los máximos representantes de la diplomacia de ambas partes se reunieron en el noveno diálogo estratégico China-Reino Unido celebrado en Beijing. El diálogo estuvo co-presidido por el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el nuevo secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt. Los dos intercambiaron puntos de vista sobre cómo profundizar la cooperación en materia de libre comercio, multilateralismo y gobernanza global. Ambos diplomáticos indicaron que es necesario que los dos países trabajen unidos para respaldar el orden internacional fundamentado en las normas, así como resolver asuntos regionales.